Hoy es lunes 11 de julio de 2022, se va yendo la tarde y le mando paso a la noche de hoy con una temperatura de 23 grados centígrados, ha llovido a mediodía en la tarde, ha escampado en este momento pero sigue fría acá la tarde noche acá en Siloé comienza la ascendencia de las luces acá en la variedad de Siloé, estamos en la glorieta Siloé Visible, Siloé TV YouTube, Siloé TV YouTube en el inicio de esta noche de hoy, lunes 11 de julio de 2022, se le la vean, ruta tradicional Siloé TV YouTube, Siloé TV YouTube está iniciando la noche de hoy, el 11 de julio de 2022 continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, arranca pues la noche de hoy 11 de julio de 2022, ya estamos en el puente peatonal de los bomberos que unen las comunas 19 y 20 aquí son la avenida Los Cerros, la avenida primera, Siloé TV YouTube, el cable operando normalmente energía normal, actitud normal, acatario normal la excepción de Villa Catalina, del centro cultural, de la torre, pueblo joven que todavía tienen problemas con el acueducto continuamos en este inicio de la noche que arrancamos aquí en la glorieta Siloé Visible ya estamos en el puente peatonal y nos iremos hacia el techo del museo de Siloé para terminar este anochecer de hoy, frío este lunes 11 de julio de 2022 se va iniciando la noche de hoy, lunes 11 de julio de 2022 la tarde se va escabullendo Villanueva Belén, ruta tradicional, va dando la vuelta al rompo y ya la realidad Siloé continuamos en este inicio de la noche de hoy, lunes 11 de julio de 2022 en el decimaprimer día de la pandemia otro Villanueva Belén en el inicio de esta noche de hoy, lunes 11 de julio de 2022 noche que arrancamos aquí en la glorieta Siloé Visible, acá en el puente peatonal que es una de las comunas 19 y 20 ya se van enseñando más luces y más luces, la estrella de rato está iluminada y nos vamos yendo hacia el techo del museo corporal de Siloé para continuar con este hermoso anochecer frío hoy, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé Siloé de YouTube, Siloé de YouTube, este perro de IDC en medio de este frío, en el inicio de esta noche de hoy lunes 11 de julio de 2022 continuamos en esta noche fría es inicio de la noche fría, acá en la ciudad de Cali pero también en la variedad de Siloé vamos a pausar aquí para continuar con este anochecer allá en el techo del museo corporal de Siloé 23 grados centígrados en el inicio de esta noche, este lunes 11 de julio de 2022 desde el puente peatonal de los bomberos acá que una de las comunas 19 y 20 en el lío de Siloé en este inicio de esta noche fría acá en la ciudad de Cali pausamos aquí el celular y nos vamos hacia el techo del museo corporal de Siloé para terminar con este anochecer bueno, hemos levantado la pausa viniendo de allá del puente peatonal de los bomberos allá en la gloreta Siloé visible con esta hermosa luna que se alinea con la estrella de Siloé en el inicio de esta noche de hoy 11 de julio de 2022 Siloé TV en YouTube Siloé TV en YouTube aquí tenemos un poco más de frente la estrella de Siloé en este anochecer de hoy lunes 11 de julio de 2022 con 23 grados centígrados viento frío amenaza con más lluvia en las próximas horas recuerde que hoy a medida llovió en la tarde también llovió briso ahora casi llegando la noche y hay amenaza de lluvia para las próximas horas aunque no han sido fuertes las lluvias hoy de todas maneras refresca pues después de los últimos calores de los últimos cuatro días y así se va yendo la tarde definitivamente para darle paso a lo que será la noche de hoy 11 de julio de 2022 Parallones de Santiago de Cali Picó el Oro Bellá un poco despejado se van cubriendo las montañas de los Parallones de la comunidad occidental acá en el sur occidente de la capital Vicente Parque Internacional en el Cauca continuamos en este anochecer en el decimoprimer día de la pandemia sin emergencia sanitaria y así se va cuajando la noche hoy 11 de julio de 2022 vamos ya al segundo piso del Museo Buenos Aires de Siloé para mirar un poco cómo se transporta la gente en bicicletas, en motos, en camperos en las guarlas en transporte masivo y su alimentadores en el cable aéreo en este inicio de esta noche de hoy 11 de julio de 2022 bueno ya pausamos aquí nos vamos hacia el segundo piso del Museo Buenos Aires de Siloé en el inicio de esta noche fría hoy 11 de julio de 2022 acá en la ciudad de Cali pero especialmente acá en la montaña magistral de Siloé damos la pausa estamos en el segundo piso del Museo Buenos Aires de Siloé en el inicio de esta noche de hoy lunes 11 de julio de 2022 así se cuaja la noche se inicia la noche fría desde el lunes 11 de julio de 2022 hacemos en bicicletas, en motos en particulares acá en la barriada de Siloé en el inicio de esta noche fría una temperatura de 23 grados centígrados bajando un poco la temperatura hay amenaza de lluvia para las próximas horas repetimos hoy llovió al mediodía a las 3 y algo de la tarde después otro poquito más en la noche bueno este es el Villanueva Belén y aquí no se despegó de ustedes en caso de que siga llueve despretejo Villanueva Belén Los Gualas entonces como les decimos nos vemos mañana si Dios lo permite con más videos o si llueve y despretejo en el inicio de riesgo físico en la comuna como ustedes usaremos un informe especial para todos ustedes que pasen buena noche cuídense mucho chao chao y nos vemos mañana con más videos anochecer en Siloé Cali todo el día solamente